Nuestro cariño Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Paja por paja lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Si aquel pobre niño se llega a caer Suerte tirana porque me matas A ti te gusta verme padecer Pero la vida da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Suerte tirana porque me agobias En donde te harás muerte a donde estás Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar Suerte tirana porque me matas A ti te gusta verme padecer Pero la vida da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Suerte tirana porque me agobias Suerte tirana porque me agobias Poder llorar Poder llorar Poder llorar